Música Mirad un rato aquí padeciendo un poquito de calor que por lo menos esto nos llene un poquito Sebastián, lo quieras Música ¿Has acabado? Buenas noches Mira, sí Así que vamos a pasar a la siguiente llave, a la cuarta llave del canto en este caso se le dio a Camarón En el año 2000 con motivo del 50 aniversario del nacimiento del Camarón de la Isla no sabemos incluso Camarón de la Isla la Diputación de Cádiz solicitó la llave para el desgantado Camarón nació en la calle, en el barrio de Las Callebuelas en el barrio del Carmen, conocido como Las Callebuelas hijo de Juana Cruz Castro y de Juan Luis Monge Nuñez fue el penúltimo de una familia gitana el nombre de Camarón se le dio a un tío suyo, un tío José que pareciéndose, pareciéndole un camarón con la piel muy blanquita y muy rubito le decía niño que parecía un camarón y Camarón se le quedó Camarón para el mundo del flamenco, Camarón de la Isla en el 1992 falleció en el hospital de Badalona, en Barcelona a la edad de 41 años a causa de un cáncer de pulmón causando una gran canción social reflejada en el lema Camarón vivo fue enterrado en su pueblo natal de San Fernando su féretro fue cubierto por la mantera gitana en el 2005 fue llevado al cine por el cineasta Jaime Chavarri y los actores Óscar Jainada y la actriz Verónica Sánchez la Junta de Andalucía el 5 de diciembre del año 2000 a este cantaón la entregó el presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chávez a su viuda, Dolores Montoya en Cádiz con motivo del 50 aniversario del nacimiento de este cantaón de esta llave se han dicho barbaridades se han dicho muchas cosas quizás con la que estén más de acuerdo yo es con cuando se dice que no se le tenía que haber dado a un cantado ya fallecido que yo lo he puesto que no se le tenía que haber dado a un cantado ya fallecido porque con esa regla de T había muchos como eran mejores o por lo menos como ellos se las dieron tanto que Camarón estaba en el gobierno una oreola de misticidad se le quita esa oreola y Camarón queda en nada porque no creó en nada se han dicho muchas cosas de Camarón bueno, Camarón Camarón fue un cantador que como otros cantadores adaptaron los cantes a su personalidad a su forma de interpretar le dieron su implanta y hizo cantes muy importantes que es muy difícil llegar a ellos los cantadores de hoy así lo reconoce es difícil cantar como cantaba Camarón por bulería o por tango o por alegría después de la perla Camarón Camarón también hay que reconocerle que Camarón lleva estadios y clases de toro y la rastromasa también hay que reconocerle que Camarón el 90% o el 99% de los jóvenes que se aficionan en esa época a los fracos se aficionan a través de Camarón o sea que Camarón hizo una labor importante en el eso se lo dio en el año no vamos a tener tampoco muchos problemas porque Camarón hizo muchas cosas muy buenas y el maestro no va a hacer alguna cosita de Camarón vamos a hacer una lentita por tango de Camarón de Camarón ¡Galó! Camarón ¡Galó! 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 ¡A ver si lo pensaste equivocal ¡Galó! ¡A ver si lo imaginaste Te engañas Ay, en la vuelta te inquadras Ay, a mi favor que te vayas A mi favor que te vayas Ay, en la vuelta te llamas No sé quién será Si es papá del niño y en la cama está No sé quién será Eso es Ay, el sereno de mi calle Me quiere quitar la novia Ay, esta noche nos veremos Con cuchillos y pistolas Ay, a mi Onde las flores Te engañas Te engañas La novia de Ritititit Te engañas 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 Te engañas